Saludos, Ninozka. Ojalá, ahí está. Gracias por estar acompañándonos esta mañana de felicitación. Así que estamos muy contentos de tenerla aquí con nosotros, nuestra nueva A7, Ninozka Valderrama. Excelente. Ninozka, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Es un placer saludarle a través de este medio. Hemos apuntado a varios miembros del cooperativo para hacer este Zoom y para felicitarle por este gran logro, ¿no es cierto?, de rango A7. Estamos muy orgullosos de todo lo que usted está haciendo en la parte de muchas dificultades y luchas, ¿no es cierto?, en Perú. Y gracias por la entrega y por la aportación que usted está dando a este proyecto. Ojalá que estuviéramos en persona, ¿no es cierto?, sobre un escenario, pero nosotros queríamos por lo menos hacer un Zoom para felicitarle por este gran logro de A7. ¿Cómo se siente, Ninozka? Muy bien. Muchas gracias. Ante todo, buenas tardes. Creo que todos nosotros, los que estamos ya siendo miembros de la familia Active, estamos con algunas metas establecidas, ¿no? Y lo más importante, pues, es tratar de apoyar a la gente que está necesitando en este momento de pandemia. Justo acabo de regresar después de haber recogido los paquetes que me han enviado. Hoy día llegaron porque me quedé en cero de frascos. Y ahora empezamos a distribuir todos los frascos que están pendientes en Cusco. Me siento muy feliz. Excelente. Y gracias por todo lo que está haciendo allí en Cusco. La verdad es una región, es una región de Perú tan importante, tan conocido, ¿no es cierto? Yo ni siquiera lo conozco de persona, pero sí lo conozco de película y de, ¿no es cierto?, de televisor. Algún día pronto, ojalá, yo podré conocerlo y celebrar logros aún mayores, ¿no es cierto?, suyos y del equipo allá en Cusco. Pero la verdad es que estamos muy contentos con usted. Gracias por todo lo que está haciendo en el centro de recaudo allí de Cusco, ¿no es cierto?, y por ser una de nuestras pioneras y fundadoras para ACTIV en Perú. De verdad, está haciendo un impacto importante para nosotros. Para toda la población cusqueña, estamos logrando ayudar a muchas personas, Ryan. Eso es lo más gratificante. Excelente. Me alegro mucho. Bueno, no vamos a quitar mucho tiempo el día de hoy, pero sí queremos, como dicen en México, echarle una forra. No sé si tenga el mismo sentido en Perú, pero, ok, qué bueno. Johanna, ¿qué vamos a hacer para Ninoska? Creo que Marita Torres le quiere decir algo. Rapidito, solo agradecer todo el esfuerzo que ella hace y hacer connotación de que ella, por su trabajo, que necesita a veces salir de su casa, ella la hace como de paquetería. Ella es como una mini agencia de Olva, entonces, si ella necesita salir a trabajar, ella agarra sus paquetes, los ubica más o menos en qué dirección van, llama a la gente, le dice, tengo su pedido, se lo llevo en este instante porque voy para el hospital a trabajar. Entonces, muchas gracias por todo ese gran esfuerzo extra de Ninoska en Cusco. Muchas felicidades. Excelente. Gracias, gracias. Felicidades. Que Verita, Verita, haga la porra para Ninoska, por favor, termine. Claro que sí, a la cuenta de tres te vamos a felicitar desde el fondo de nuestro corazón. Muchas gracias por todo lo que haces. Una, dos, tres. Muchas felicidades. Felicidades, Ninoska. Felicidades. Gracias, gracias. Felicidades. Muchas gracias. Muchas bendiciones, Ninoska. Ok, le mandamos saludos. Gracias, un placer haberlos visto. Igualmente, un abrazo. Se pide mucho, bendiciones. Paz y bien, paz y bien. Paz y bien, paz y bien. ¡Kai, casi. CC por Antarctica Films Argentina